Te diré mejor sin mí, no lo quiero que arregles La cruda es mi abadón y la apagó con crecer La cruda es mi abadón y la apagó con crecer La cruda es mi abadón y la apagó con crecer La cruda es mi abadón y la apagó con crecer Te diré mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad ¡Gracias!